Shinigami Capitán del Milenio 101 Después de completar todos los preparativos, Uraharakizuke comenzó a guiar a Shiva para inyectar toda la presión espiritual en el cuerpo de Masaki. Con el último rastro de presión espiritual agotado, el débil poder de Masaki fue suprimido con éxito. Al ver que el cuerpo espiritual de Shiva podía disiparse en cualquier momento, Uraharakizuke rápidamente sacó el cuerpo protésico que acababa de hacer e insertó su cuerpo espiritual en él. Epilde Después de hacer todo esto, Uraharakizuke dio un suspiro de alivio. Por fin terminado. Uraharakizuke se secó el sudor de la frente, luego miró a Shiva y Shin y Masaki a un lado, con una sonrisa feliz en su rostro. «Señorita Masaki, ¿cómo se siente ahora?» Preguntó Uraharakizuke. Masaki abrió lentamente los ojos y miró a Uraharakizuke frente a él, un rastro de gratitud brilló en sus ojos. «Gracias, señor Zueko, sin su ayuda, me temo que habría», dijo Masaki. «No necesitas agradecerme. La persona a la que debes agradecerle es Aisin. Yo solo te proporcioné el método. Fue él quien te transfirió toda su presión espiritual y te hizo volver a la normalidad», le recordó Uraharakizuke. «Lo sé, pero aún así tengo que agradecerle, señor Zueko sombrero». Masaki asintió. «Bueno, mi nombre es Uraharakizuke. Señorita Masaki, será mejor que me llame Uraharakizuke». Masaki se llevó un sombrero de Zueko a la boca, lo que le hizo sentir un poco avergonzado. En ese momento, Shiva y Shin, que estaba a un lado, también se recuperó. Miró a Uraharakizuke y su corazón se llenó de gratitud. «Gracias, Uraharakizuke. Si no fuera por ti, realmente no sé qué habría hecho». Shiva miró a Uraharakizuke agradecido y dijo. «De nada, y sin. Estoy muy feliz de poder ayudarte», dijo Uraharakizuke con una sonrisa. «Como científico, es bastante agradable poder utilizar su propia investigación. Sin embargo, aún quiero saber sobre tu situación actual. ¿Cómo te sientes ahora?», preguntó Uraharakizuke con preocupación. «Todo mi cuerpo está flácido y se siente mal perder fuerza». Shiva frunció el ceño con una expresión de dolor en su rostro. Se dio cuenta de que le habían quitado su poder, pero aún así trató de mantener la calma. Entonces Shiva giró la cabeza con todo su corazón y sus ojos se posaron en Lin-Yu. «¿Kizuke? ¿No he perdido todos mis poderes de Shinigami? ¿Cómo puedo seguir viendo al capitán Lin-Yu?», preguntó dubitativamente. Uraharakizuke sonrió orgulloso. «Egen. Esta es mi obra maestra. Este esqueleto justo es la última versión que desarrollé y viene con un toque de presión espiritual. Así que incluso si pierdes el poder de Shinigami, aún puedes ver la existencia de Shinigami Bioyo. Los ojos de Shiva se abrieron de par en par por la sorpresa, conmocionado por el invento de Uraharakizuke. No pudo evitar suspirar. «Eres realmente un genio, Uraharakizuke. Este esqueleto justo es simplemente un milagro. Gracias, tío Isin. Para salvarme renunciaste al poder de Shinigami. Realmente no sé cómo pagarte». Masaki dijo con lágrimas en los ojos, sus ojos estaban húmedos y las lágrimas podrían estallar en cualquier momento. Después de decir eso, hizo una profunda reverencia a Shiba Isin y expresó su más sincera gratitud. Shiba Isin ayudó rápidamente a Masaki a levantarse y la miró angustiado. «Masaki, no digas eso, soy yo quien debería agradecerte. Sin tu ayuda, habría muerto en manos de Kion. Yo fui quien te causó, yo soy quien debería disculparse por hacerte sufrir por Yu». Sus ojos estaban llenos de culpa y de reproche, como si hubiera cometido un gran error. Masaki sacudió la cabeza suavemente, sonrió y lo consoló. «Tío Isin, esto no es tu culpa. Todos luchamos para protegernos unos a otros antes, y tengo mucha suerte de conocer a un Shinigami tan bondadoso como tú». Shiba asintió con la cabeza de todo corazón. Sabía que Masaki era una chica kinky de buen corazón. Aunque sabía que Shinigami y kinky eran enemigos mortales, lo rescató sin dudarlo. En ese momento se miraron fijamente, con el corazón lleno de gratitud y respeto. La distancia entre los dos parecía ser mucho menor y una emoción especial crecía silenciosamente en sus corazones. «Masaki. Ya es bastante tarde. Te llevaré de vuelta primero». Masaki Kurosaki miró a Isin, Lin-Yu, Uraara Kisuke y al gato negro, sabiendo que todavía podrían tener algo que discutir, así que sonrió y negó con la cabeza. «Gracias, pero no, me siento mejor que nunca ahora. No debería ser un problema volver a casa. Deberías ocuparte del resto primero, no te preocupes por mí». Ella levantó un poco la cabeza, miró a Isin y dijo. «Te veré mañana». Después de eso, se dio la vuelta y se preparó para irse. Masaki, Isin quiso persuadirlo de nuevo, pero fue interrumpido por Kurosaki Masaki levantando su mano. «No te preocupes, no voy a presumir. Si me siento incómodo en el camino, encontraré un lugar para descansar». Masaki Kurosaki se dio la vuelta y sonrió suavemente, y luego continuó caminando fuera de la casa. Al verla retroceder, Jishin suspiró impotente y se giró para mirar a Lin-Yu. Masaki regresó y ahora Isin quiere saber desesperadamente todo lo que sucedió. «Capitán Lin-Yu. Por favor, explíqueme por qué apareció aquí. También está el asunto de Ura-Ara». Lin-Yu le explicó primero los hechos que tenía ante sí. «Isin, ¿alguna vez has considerado que, como capitán del Gotei XIII, transfiriste en secreto el poder de Shinigami a los Kinki? Eso es un crimen capital». Shiva sonrió amargamente. Esto, no esperaba que Lin-Yu aprovechara este momento y se uniera a su ejército. Lin-Yu miró a todos con una media sonrisa. «Como capitán del séptimo equipo, ¿crees que debería arrestarte o no?» Ura-Ara-Kisuke levantó un pequeño abanico y se cubrió la boca y dijo «¡Ah! El capitán Lin-Yu se va a caer». Después de decir eso, él y Yoruichi hicieron un movimiento defensivo. Shiva, que había perdido el poder de Shinigami, solo podía quedarse de pie. Solo mirar. La atmósfera en la habitación de repente cayó en un estado extraño, como si una guerra fuera a estallar en el siguiente segundo. Lin-Yu se echó a reír cuando vio que parecían estar frente a un enemigo formidable. «No se pongan nerviosos, solo estoy bromeando». Ura-Ara y los demás se sintieron aliviados cuando escucharon esto, temiendo que Lin-Yu tomara medidas de repente. Sin embargo, realmente necesitamos discutir el asunto sobre el poder de Shinigami. Lin-Yu dejó de sonreír y dijo con seriedad. Después de todo, esto involucra las regulaciones de la sociedad de almas. Ura-Ara-Kisuke asintió y dijo «Sí, este asunto es un poco problemático, pero también quiero salvar a Masaki, así que es comprensible». Yoru-Yu se lamió las patas y asintió. «De todos modos, estoy de acuerdo con mi Shin. ¿Qué tal si trabajamos juntos para descubrir cómo resolver este problema?» Lin-Yu sacó su propia botella de vino pequeña y la agitó. «Tengo una manera. ¿Pero quieres que me quede aquí parado y hable?» «Ya terminé mi vino». Ura-Ara-Kisuke y los demás se quedaron sin palabras por un momento, y él gritó en el compartimiento. «Maestro Tesai. Por favor, prepare algunas bebidas y tendremos una buena charla con el capitán Lin-Yu». Ura-Ara-Kisuke colocó la copa de vino sobre la mesa y luego sirvió una copa pequeña de vino para Lin-Yu y Shibaishin. «Está bien, capitán Lin-Yu, ¿puede comenzar a contarnos una historia ahora? Será más fácil si tienes vino. Luego te contaré toda la historia, pero no te emociones demasiado después». Lin-Yu mostró una sonrisa en su rostro, pero había un toque de ira en la sonrisa. Significado de astuto. Lentamente cogió la copa de vino y la agitó suavemente, como si estuviera pensando en cómo contar esta historia. «Dime, capitán Lin-Yu. ¿Qué sabes? ¿Y era tu intención atacar hoy?» Los ojos de Ura-Ara-Kisuke se posaron en Lin-Yu, con un dejo de interrogación en su tono. Lin-Yu se sentó allí en silencio, con los ojos tranquilos. Tomó la copa de vino, tomó un sorbo y luego la dejó. Respiró profundamente y les contó un hecho sorprendente. «El que atacó a Isinoy es tu viejo amigo». Yoruichi estaba confundida. «¿Viejos amigos? ¿Podrían ser Irakoshinji y los demás? Pero aún así dijo con certeza. Nuestros amigos no pueden hacer tal cosa». Lin-Yu tomó otro sorbo. «Parece que has entendido mal. El viejo amigo del que estoy hablando es Aizen». «¿Qué?» A diferencia de las expresiones de Ura-Ara-Kisuke y los otros tres, la primera reacción de Shiba Isin fue que esto era demasiado descabellado e imposible. «¿Cómo podría ser el capitán Aizen?» «¿Capitán Lin-Yu, está bromeando?» Ura-Ara y otros habían especulado que Aizen fue quien cometió el asesinato, pero no estaban seguros porque no lo vieron hacerlo. «¿Qué es imposible?» «¿Por qué no le preguntas a Ura-Ara quién los hizo así?» Shiba miró atentamente a Ura-Ara-Kisuke, esperando obtener su respuesta. Ura-Ara-Kisuke no respondió directamente, pero preguntó. «¿Capitán Shiba, todavía recuerda por qué fuimos perseguidos por la Sociedad de Almas antes?» «Shiba Isin frunció el ceño. Por supuesto que lo recuerdo, no es que realizaste experimentos inhumanos con el capitán Irako Shinji y otros, que fueron inhumanos, violaron los principios de la Sociedad de Almas y los obligaste a escapar de la Sociedad de Almas, por lo que fuiste sentenciado a muerte. Sí, alguien realizó un experimento de virtualización en Irako Shinji y otros, pero esa persona no era yo, sino Aizen. Ura-Ara apretó los puños después de decir esto. Aunque ha pasado mucho tiempo desde que sucedió, su odio no se ha diluido con el tiempo. Al escuchar esto, Shiba se sorprendió, pero todavía un poco increíble. «¿Pero el capitán Aizen siempre ha sido muy gentil y elegante, cómo pudo hacer tal cosa?» Lin-Yu se burló. «Ese es sólo su disfraz. Su ambición está mucho más allá de tu imaginación. Lo que quiere es evolucionar a un nivel superior y convertirse en el rey de los tres reinos». Shiba Isin se quedó en silencio por un momento y finalmente negó con la cabeza. «Todavía no puedo creer que el capitán Aizen traicionaría a la Sociedad de Almas a menos que tenga evidencia concluyente». Lin-Yu miró a Shiba Isin. «¿Evidencia? Lo vi con mis propios ojos cuando Aizen te dio un cuchillo». Shiba Isin comenzó a vacilar en su corazón. «Ura-Ara, ¿qué pasó en ese incidente?» Ura-Ara respiró profundamente y dijo. «El capitán Lin-Yu tiene razón, fue Aizen quien nos hizo estar así. Fue él quien usó el alma de Rukongai para realizar experimentos que causaron que Irako Shinji y su grupo se volvieran insustanciales, y también se nos acercó sigilosamente ese día. No sólo él, sino también Tosenkana Me e Ichimaruin. Pero todavía tengo una duda. Capitán Lin-Yu, usted dijo que vio a Aizen hacerlo con sus propios ojos. Todos estábamos viendo la batalla en ese momento. ¿Por qué fuiste tú el único que lo notó? Ura-Ara-Kizuke frunció el ceño y miró a Lin-Yu con ojos llameantes, como si quisiera ver a través de su mundo interior a través de sus ojos. Lin-Yu miró a Ura-Ara-Kizuke, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa imperceptible. Extendió las manos y respondió en un tono relajado. «Eso no se puede evitar. Has sido golpeado por la hipnosis de su zampacuto Kinkasui-Jetsu». Al oír esto, los ojos de Ura-Ara-Kizuke se volvieron agudos y frunció el ceño con fuerza, pensando en lo que dijo Lin-Yu. El nombre Kinkasui-Jetsu no les resulta desconocido. Es el nombre de la zampacuto de Aizen. Sin embargo, cuando salió de la boca de Lin-Yu, hubo una certeza que no se podía ignorar. «¿Kinkasui-Jetsu? ¿No es la zampacuto de Aizen del tipo agua que fluye?» La voz de Ura-Ara-Kizuke contenía un rastro de confusión y duda. No creía que su conocimiento de las habilidades de la zampacuto de Aizen fuera tan grande. «Desviación». Lin-Yu se rió suavemente, con un rastro de burla brillando en sus ojos. «¿Todavía crees que su zampacuto es del tipo agua que fluye? ¿Todavía no te has despertado? Es del tipo ilusión». Cuando fue liberado, pudo hipnotizar a todos los que habían visto su shikai. «Así que tu conocimiento ha emergido». «Desviación». El rostro de Ura-Ara-Kizuke instantáneamente se puso serio, y sus pensamientos giraban rápidamente, tratando de conectar esta información recién adquirida con lo que había sucedido antes. Si lo que dijo Lin-Yu es cierto, entonces la habilidad zampacuto de Aizen es mucho más peligrosa de lo que imaginaban. Y los mantuvieron en la oscuridad todo este tiempo, lo que hizo que Ura-Ara-Kizuke sintiera escalofríos. Cerró los ojos, respiró profundamente y luego abrió los ojos lentamente, con una luz determinada brillando en sus ojos. «Si ese es el caso, entonces todo tiene sentido, gracias por decirme esto». Lin-Yu asintió y Ura-Ara-Kizuke comenzó a pensar de nuevo. Escenas del pasado seguían apareciendo en su mente y detalles que antes lo confundían ahora se volvían claros. Se dio cuenta de que habían sido guiados por Aizen. «¡Maldita sea!» Maldijo Ura-Ara-Kizuke en voz baja, con el corazón lleno de arrepentimiento y culpa. Sabía que tenían que volver a examinar todo el incidente y que los métodos de venganza anteriores debían ser derrocados y rediseñados. Shiba Yishin encontró un error en las palabras de Lin-Yu. «¿No? Recuerdo que el capitán Lin-Yu también vio el Shikai de Aizen. ¿Por qué está bien? Yo. Conozco las habilidades de Susan Pakudm desde hace mucho tiempo. ¿Crees que no puedo con ello?» Shiba dudó un momento, pero finalmente decidió creer lo que dijo Lin-Yu. «Capitán Lin-Yu. Tengo una última pregunta. Dilo. ¿Por qué apareciste hoy en la ciudad de Karakura? ¿Por qué fue tan apropiado ver a Aizen acercarse sigilosamente a mí?» No era solo una duda en su corazón, incluso Ura-Ara y los demás también tenían curiosidad. «¿Cómo podía Lin-Yu saber tantas cosas? ¿Por qué estás aquí hoy?» Lin-Yu dijo con indiferencia. «Te he estado siguiendo desde que llegaste de la sociedad de almas al mundo actual. Sé que Aizen te hará algo, pero no estoy seguro de dónde será. Te he estado siguiendo en secreto. No aparecí hasta que te dio un cuchillo y se fue. Los ojos de Isin se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que me seguiste desde la ciudad de Naruki hasta la ciudad de Karakura y luego presenciaste cómo Shuba y me golpeaba todo el tiempo? Me atacaron por sorpresa. Y Masaki fue herido por Shuba. Casi te mató. ¿No hiciste nada? El circuito cerebral de Jixin es realmente inusual. ¿No debería estar pensando en por qué Lin-Yu lo siguió hasta el final? En realidad estaba enojado porque Lin-Yu no lo ayudó. Al oír esto, Lin-Yu miró a Aizen con una expresión idiota y dijo. «¿No crees que vine aquí solo para salvarte, verdad? Además, si te salvo, ¿no me mataría a Aizen? Lo encontré, no quiero hacer algo tan desagradecido». Tan pronto como Lin-Yu hizo estas palabras, todos se quedaron sin palabras. Especialmente Jixin estaba tan enojado que casi vomitó sangre. «¿Qué clase de lógica es esta? ¿Es tan indigno de ser salvado?» Pero también entendió que Lin-Yu tenía razón. Si Lin-Yu lo hubiera rescatado en ese momento, Aizen definitivamente habría descubierto su existencia. Pensando en esto, Yixin suspiró impotente y dijo. «Está bien, tienes razón». Sin embargo, como ya sabías que Aizen me haría algo, ¿por qué no me lo dijiste con antelación?» Lin-Yu se encogió de hombros y respondió. «No soy omnisciente ni omnipotente, ¿cómo puedo predecirlo todo? E incluso si te lo dijera, con tu carácter, ¿creerías que Aizen es un raidor? ¿Creerías que te mataría inesperadamente? Así que es mejor que lo experimentes tú mismo, para que puedas recordarlo durante mucho tiempo». Después de decir eso, Lin-Yu miró a Jixin con una expresión de regodeo. Lin-Yu lo ahogó y se quedó sin palabras, pero después de pensarlo detenidamente, sintió que lo que decía tenía sentido. Después de quedarse atónito durante un largo rato, pronunció una frase ahogada. «Un, ya no soy Shinigami, así que qué debería hacer la diez división en el futuro?» Lin-Yu le dio una palmadita en el hombro a Shiba Yixin y dijo con una sonrisa. «No te preocupes, estas cosas ya están arregladas». Lo hablé con el capitán antes de venir y anunciaremos al público que Shiba Yixin, el capitán de la décima división, será ejecutado en este mundo. Durante la misión, desafortunadamente fuiste asesinado en un ataque sorpresa por parte de Baxu. Todo el mundo llorará por ti, así que no tienes por qué preocuparte». Al oír esto, Shiba Yixin todavía se sentía un poco incómodo. Después de todo, murió repentinamente en batalla, lo cual era un poco difícil de aceptar. Sin embargo, rápidamente ajustó su estado de ánimo y luego preguntó «¿Qué pasa con mi sucesor?». «La décima división no puede estar sin un capitán». Lin-Yu sonrió y respondió «En cuanto a su sucesor, ese pequeño Toshiro es bastante bueno. Aunque es un poco joven, tiene buena fuerza y un gran potencial. Encontraremos una manera para que pueda aprender lo antes posible». Bankai, para entonces será el capitán de la décima división. Y con Ranjiku, esa borracha, ella es una vicecapitana muy confiable, así que definitivamente no habrá problemas con la décima división. «Espera un minuto». Capitán Lin-Yu, ¿qué acabas de decir? ¿Lo has discutido con el capitán? O el cerebro de Uraara Kisuke era bueno y descubrió a Wadiam de inmediato. «Kisuke, sé que tienes prisa, pero no te preocupes, hablaré de tus asuntos a solas más tarde y terminaré primero el asunto de Isin». Lin-Yu se giró para mirar a Shiba y Isin. «Isin, ¿tienes alguna otra pregunta?». Shiba negó con la cabeza. «No más por ahora». Lin-Yu dijo con una sonrisa. «Entonces, a partir de hoy ya no eres Shinigami, solo disfruta de la vida de la gente común». «Pero debes encontrar una manera de encontrar un trabajo, de lo contrario morirás de hambre». «Jaja», Shiba y Isin parecía avergonzado. «Lo sé, encontraré una manera». Aún no había considerado estas cosas. De repente, pasó de ser el capitán del gote y trece a un ser humano común y corriente, y todavía estaba un poco triste. En ese momento, Lin-Yu miró a Uraara Kisuke, «Está bien, es hora de hablar de tus asuntos». Uraara Kisuke asintió, se volvió hacia el gato negro y dijo. «Casi lo olvido. Yoru y Chi-san, ve informa a Irak o Shinji y ellos también deberían venir. De todos modos, este asunto está relacionado con ellos, así que es bueno que escuchen». De repente, Shiba sintió que el cielo se caía. «¿También están en la ciudad de Karakura?». «¿Así que ustedes, bastardos, están viendo cómo casi me mata Shuba y ninguno de ustedes decide ayudarme?». Uraara Kisuke dijo rápidamente. «¿Estás bien ahora?». «Shiba» dijo enojado. «Deja de decir tonterías, solo quieres ver mi chiste». Uraara Kisuke sonrió impotente. «Está bien, no te enojes, discutámoslo juntos cuando todos vengan». Pasó el tiempo y Yoru y Chi no dejó que Lin-Yu esperara demasiado después de que ella se fuera. Pronto regresó con Irak o Shinji y su grupo. Lin-Yu miró a las personas frente a él y se sintió un poco emocionado. «Estas personas alguna vez fueron figuras de nivel capitán, pero ahora solo pueden vivir aquí en reclusión. Es realmente una lástima. Entre ellos se encuentran Irak o Shinji, Obasiro Juro, Rokusa Kenishi, Aikao Alwou, Kunamashiro, Yadou Marulisa, Ariakira Akugen, etc. Todas estas personas son figuras clave en el incidencia original. «Ha pasado tanto tiempo». Dijo Lin-Yu con una sonrisa, un rastro de nostalgia brilló en sus ojos. Justo cuando Yoru y Chi llegó hasta ellos, ya habían adivinado que tal vez no podrían evitar encontrarse con gente de la sociedad de almas hoy. Después de todo, el oponente es el capitán del séptimo equipo, un viejo monstruo que ha vivido quién sabe cuánto tiempo. Ante semejante oponente, Irak o y los demás también sintieron una gran presión. Sin embargo, después de escuchar que Lin-Yu no tenía malas intenciones, finalmente decidieron reunirse con él para comprender las intenciones de la otra parte. Irak o Shinji y los demás sabían muy bien que si querían abandonar la ciudad Karakura, Lin-Yu podría detenerlos. Aunque no le tenían miedo a Lin-Yu, obviamente no era una decisión inteligente actuar precipitadamente antes de comprender la situación. Por lo tanto, decidieron creer en Lin-Yu y esperaban obtener más información a través de esta reunión. Capitán Lin-Yu, ya están todos aquí. Es hora de hablar sobre lo que está sucediendo. Después del accidente de hace 100 años, el capitán y yo descubrimos que algo iba mal. Kensa-Yi, que lideraba el noveno equipo ese día, fue el primero en ser atacado. Como resultado, el equipo fue completamente aniquilado y solo quedó el ciego Tos en Kaname. Esto es lo más irracional. Si quieres emboscar a alguien, ¿no deberías matarlo primero? Incluso el propio Kuang si fue alcanzado por el ataque, entonces, ¿por qué pudo escapar? Todos asintieron al oír esto. Esto sí que era un gran defecto. Además, ¿cómo pudo insistir en que fue Kisuke quien te sorprendió? Debes saber que se llevó a cabo una reunión de capitanes después del incidente. Uraara Kisuke estaba en el dormitorio del primer equipo. ¿Podría ser que Kisuke fuera un clon? Al oír esto, todos no pudieron evitar respirar. Se dieron cuenta de que este asunto parecía ser mucho más complicado de lo que imaginaban. Entonces, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué Tosen se reveló de repente y se unió a alguien como Aizen? Preguntó Irako Shinji. Quizás sea porque siente que lo han tratado injustamente, especuló Kuang si. Después de todo, Don Shian iba a ser su subordinado, por lo que aún sabía algunas cosas. Pero esto no se convierte en una razón para que traicione a la sociedad de almas. Replicó Irako Shinji. Entonces Aizen sigue siendo tu vicecapitán lo regañó Kunama Shiro. Ejem, escúchame. Lin Yu miró la escena caótica frente a él, suspiró impotente y los interrumpió. Dejen de discutir por ahora, cállate, puedes escuchar lo que tengo que decir. Después de escuchar esto, todos dejaron de discutir y centraron su atención en Lin Yu. Lin Yu asintió con satisfacción y luego dijo. Una cosa más, tengo que decirte, Kisuke, tomaste una decisión equivocada en ese momento. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido en ese momento? Al oír esto, Uraara Kisuke tenía una mirada confusa en su rostro y preguntó confundido. ¿Soy estúpido? ¿Dónde soy estúpido? Lin Yu sonrió y explicó. Kisuke, piénsalo detenidamente. Dado que Aizen está realizando un experimento de virtualización en Irako y los demás, definitivamente no los matará fácilmente. Después de todo, todos son sus preciosos experimentos. Pero usted fue al lugar de los hechos en privado porque estaba preocupado por ellos. ¿Qué pasó? Aizen saltó e insistió en que tú eras el asesino. En ese momento, todos descubrieron que efectivamente no estabas en Seireitei, por lo que tu acusación quedó completamente confirmada. Después de escuchar las palabras de Lin Yu, la cara de Uraara Kisuke se puso muy fea y murmuró para sí mismo. Ya veo, ni siquiera pensé en este nivel, y Oruichi por su parte no pudo evitar reír y burlarse. Jaja, Kisuke, no esperaba que estuvieras aquí hoy. Uraara Kisuke dijo con una mirada frustrada. Está bien, admito que me equivoqué en ese momento. Hice esta estupidez porque era demasiado joven en ese momento. Cuando Lin Yu vio la mirada desanimada de Uraara Kisuke, se sintió secretamente feliz y las misuras de su boca se elevaron inconscientemente. Pensó para sí mismo. Siempre pareces enigmático, pero ahora finalmente sabes que estabas equivocado. Pero dicho esto, si Uraara Kisuke no hubiera cometido este error en ese entonces, me temo que el plan no habría seguido adelante, así que incluso si no hubiera ido, Lin Yu habría encontrado una manera de guiarlo allí. Desde que ocurrió este incidente, el capitán y yo nos hemos comunicado en secreto y luego revisamos el asunto. Después de aclarar todo el contexto del incidente, combinamos el libro espiritual para indagar sobre la verdadera identidad de Aizen Zampakun. Capacidad. Estamos convencidos de que el cerebro detrás de esto es Aizen, y Chimaru y Inotos en Kaname. Lin Yu dijo seriamente. Entonces, ¿cómo fue que tú y el capitán finalmente determinaron que era Aizen? Kisuke aún tenía dudas, y este incidente por sí solo no podía convencerlo. Esto es gracias al incidente de Shibakayan de hace algún tiempo, respondió Lin Yu. ¿Shibakayan? Kisuke preguntó confundido. Y sin sabe lo que está pasando, puedes preguntarle. Lin Yu señaló a Shiba y Sin y dijo. Los ojos de todos estaban centrados en Shiba y Sin. Hace unos años, Shibakayan se encontró con un You muy inteligente, y el incidente resultó en la muerte de él y su esposa, dijo Shiba con el corazón apesadumbrado. Al mismo tiempo, los estudiantes que estaban practicando en el mundo real en la Academia de Artes Espirituales de Zen Yan también fueron atacados por el hueco inteligente. Fueron Aizen y Chimaru y In quienes finalmente los rescataron, agregó Lin Yu. Después de este incidente, descartamos la posibilidad de que Tosen fuera el autor intelectual. Más tarde, por casualidad, Chimaru y In y yo nos pusimos al teléfono y me enteré de todo después de que él me lo informara. La escena quedó en silencio y todos tenían expresiones solemnes en los rostros. A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera se volvía cada vez más deprimente. Finalmente, Uraara Kisuke rompió el silencio. Respiró profundamente y dijo lentamente. Está bien, creamos que lo que dijo, Capitán Lin Yu, es verdad. Había un dejo de impotencia en su voz. Kunamashiro preguntó entonces. ¿Entonces podemos regresar a la sociedad de almas? Sus ojos estaban llenos de expectación, como si esperara obtener una respuesta positiva. Lin Yu negó con la cabeza y respondió en un tono serio. No es posible por el momento. Solo si manejas a fondo el problema de Aizen podrás regresar abiertamente. Kunamashiro frunció el ceño y preguntó confundida. ¿Cuándo sucederá eso? Ya que tú y el Capitán saben la verdad del asunto, ¿por qué no se deshacen de Aizen? Lin Yu sonrió amargamente y explicó. El Capitán ha sido golpeado por Kinkasu y Hetsu. ¿Estás seguro de que quieres que actuemos? ¿A menos que matemos a todos los Shinigami? Este precio es algo que el Capitán y yo no podemos aceptar. Kunamashiro quiso continuar, pero Hirako Shinji la interrumpió de repente. Hirako Shinji miró a Lin Yu y dijo. Lo entendemos. Si la sociedad de almas necesita ayuda en el futuro, puedes decirnoslo. El objetivo común ahora es deshacernos de Aizen, y la información que conocemos también puede ser compartida. Eso es todo por hoy. Hemos recibido la sinceridad de la sociedad de almas y esperamos intercambiar más información la próxima vez. Después de decir eso, Hirako Shinji se fue con el ejército enmascarado y un grupo de personas. Las únicas personas presentes eran Lin Yu, Shiba y Shin y Ura Ara. Por cierto, hay un gato negro para ser precisos. Pensé que el asunto había terminado, pero Lin Yu no mostró señales de irse. Ura Ara Kisuke no sabía qué más estaba planeando. Lin Yu miró a Ura Ara Kisuke y dijo suavemente. Quiero hablar contigo a solas. Los ojos de Ura Ara Kisuke brillaron con confusión, pero asintió. Los dos llegaron a una habitación apartada y Lin Yu, el maestro de la puerta de apertura, dijo sin rodeos. Sé que tienes muchos secretos sobre Aizen y el rey de las almas. El rostro de Ura Ara Kisuke cambió ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Sonrió y dijo. Capitán Lin Yu, ¿de qué está hablando? No lo entiendo muy bien. ¿Quieres que te lo explique con más detalle? Mijoku, Lin Yu miró atentamente a los ojos de Ura Ara Kisuke, tratando de discernir algunas pistas. Ura Ara Kisuke se quedó en silencio por un momento, suspiró profundamente y dijo lentamente. Parece que el capitán Lin Yu sabe mucho. Incluso sabe sobre Mijoku. Hizo una pausa por un momento y continuó. El poder del Mijoku puede desarrollar y manifestar los deseos internos de las personas en dirección a sus propios corazones, pero el requisito previo es que tengan la capacidad de realizar este deseo. Sin embargo, el Mijoku que he creado es solo un producto semi-acabado. Si, lo tuyo es de hecho un producto semi-acabado, continúa. Lin Yu asintió y le indicó a Ura Ara Kisuke que continuara. Ura Ara Kisuke ordenó sus pensamientos y continuó. Después de inventar Mijoku, descubrí inesperadamente que el poder de Mijoku después de despertar excedía por mucho la presión espiritual del nivel de capitán, y la brecha era extremadamente grande. Antes de eso, Aizen también había hecho un Mijoku y sacrificado las almas de decenas de miles de Rukonga y que tenían el potencial de convertirse en Shinigami de élite. Como me preocupaba que este poderoso poder pudiera representar una gran amenaza para la sociedad de almas, decidí sellar el Mijoku. Lin Yu asintió pensativamente y luego preguntó. Entonces, ¿el propósito principal de Aizen al incriminarte es por el Mijoku que tienes en la mano, verdad? Porque solo dos Mijokus combinados en uno pueden formar un Mijoku completo. No sé de dónde sacó el capitán Lin Yu esta información, pero es verdad. Un rastro de preocupación brilló en los ojos de Ura Ara Kisuke. Aizen siempre ha anhelado un poder más poderoso, y el Mijoku completo puede satisfacer su deseo. Me tendió una trampa a toda costa solo para arrebatarme el Mijoku de las manos. Ahora que tienes y encontramos un Mijoku, definitivamente tomaremos medidas pronto, capitán Lin Yu, debemos estar preparados para lidiar con eso. No es necesario que me lo recuerdes, el capitán y yo haremos los arreglos correspondientes. Eso es todo, me iré primero, Kisuke, y te lo dejo a ti, dijo Lin Yu y salió rápidamente de la tienda de Ura Ara. La rapidez incluso hace que la gente se sienta un poco apurada. De hecho, la razón por la que Lin Yu se fue con tanta prisa fue porque quería encontrarse con Bayonza y lo antes posible, pero la razón más importante fue que ya no podía seguir inventando la historia. Gastó mucho esfuerzo en llegar a esta declaración para hacer que Ura Ara Kisuke y otros estuvieran dispuestos a creer que él y el capitán finalmente encerraron a Aizen a través de deducciones constantes después del incidente, en lugar de conocer la conspiración de Aizen desde el principio y permitirle deliberadamente atacarlos, lo que provocó que vivieran en el exilio durante muchos años, y cargaran con esta enorme culpa. Si continuaba quedándose, Lin Yu temía que expusiera sus defectos, por lo que decidió irse de la escena rápidamente. Después de todo, no es fácil decirle una mentira bien, especialmente cuando te enfrentas a alguien tan inteligente como Ura Ara Kisuke. Lin Yu caminaba a toda prisa, secretamente aliviado en su corazón. Volvió a mirar la tienda de Ura Ara y, después de asegurarse de que nadie lo seguía, no pudo evitar acelerar el paso. Sin embargo, lo que no notó fue que había una figura oscura en la esquina de la calle observando silenciosamente la dirección en la que se estaba yendo. Esta sombra negra no es otra que Aizen es msuke, y una sonrisa significativa aparece en su rostro. Parece que las cosas se están poniendo cada vez más interesantes, capitán Lin Yu del séptimo equipo, dijo Aizen suavemente, con una luz astuta en sus ojos, y luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. ¿Quién es? Lin Yu sintió la presión espiritual de Aizen y rápidamente lo persiguió hasta donde desapareció. El destello de Lin Yu fue tan rápido que alcanzó a Aizen en poco tiempo. Capitán Aizen? ¿Por qué está aquí? ¿No fue Isina quien atacó hace un momento? Ante el agresivo interrogatorio de Lin Yu, Aizen se subió las gafas. El capitán Lin Yu es muy astuto. De hecho, me descubrió. Parece que fui demasiado descuidado. Parece que fui descuidado. Siempre pensé que te fuiste después de un ataque furtivo. No esperaba que te hubieras quedado agachado hasta ahora, dijo Lin Yu con una cara sombría. Jaja, no puedes culparme, eres demasiado descuidado. Pero esta vez, es gracias al capitán Lin Yu. Si no fuera por ti, ¿cómo podría saber que Ura Ara Kisuke y Irako Shinji están en la ciudad de Karakura? Todo es gracias a ti. Dijo Aizen con una sonrisa orgullosa. Aizen, no hay necesidad de decir palabras educadas. Ya que elegiste exponerte, parece que estás completamente seguro de que me vas a retener, preguntó Lin Yu con frialdad. Capitán Lin Yu, no sea tan impulsivo. Podemos tener una buena charla. Tengo curiosidad por saber de qué hablaron usted, Ura Ara y los demás. Aizen todavía tenía una sonrisa en su rostro. Oh. Pensé que lo habías oído, preguntó Lin Yu. El capitán Lin Yu piensa demasiado bien de mí. Aunque tengo mucha confianza en mi propia fuerza, había tantas personas de nivel capitán en este momento, así que no me arriesgaré fácilmente, explicó Aizen. El contenido de tu conversación ya no es importante. Solo quiero matarte. Al escuchar estas palabras, el corazón de Lin Yu se hundió. Pero aún no he vivido lo suficiente. ¿Es esta realmente la única situación hoy? Después de un momento de silencio, Aizen dijo. También puedes considerar unirte a nosotros. ¿No es tu sueño ser el capitán del gote y trece? Únete a mí, y cuando me convierta en el rey de los tres reinos, te dejaré la sociedad de almas, ¿qué te parece? Al oír esto, las pupilas de Lin Yu se encogieron levemente y había una pizca de sorpresa en su corazón. Preguntó confundido. ¿Cómo lo supiste? Aizen se rió, con un dejo de burla en su tono. Ah. Capitán Lin Yu, su memoria es realmente mala. O tal vez lo que dijo antes fue solo una charla de borrachos, y todo fue una broma. Lin Yu frunció el ceño y varias posibilidades pasaron por su mente. De repente pensó en una persona y no pudo evitar soltar. ¿Te lo dijo Ichimaru Hindú? Sin embargo, Aizen negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Suposición incorrecta. Ichimaru no me dijo esto, me lo dijiste tú mismo. Los ojos de Lin Yu se abrieron y preguntó con incredulidad. ¿Quieres decir que fuiste tú quien vino a tomarme una copa antes? Es imposible, las comisuras de los labios de Aizen se elevaron ligeramente y sonrió aún más orgulloso. No hay nada imposible. Mi Kinkasu y Hetsu te ha golpeado desde el principio, pero todavía no te has dado cuenta. Lin Yu estaba aturdido y conmocionado. Nunca pensó que lo golpearían. Murmuró para sí mismo. ¿Kinkasu y Hetsu? ¿Esta cosa no es del tipo agua corriente? Capitán Lin Yu, todavía no tiene información sobre las verdaderas capacidades de mi Zampakun. Desafortunadamente, todavía los coloco a usted y al capitán en el mismo nivel de amenaza. Parece que soy demasiado cauteloso. Lin Yu dio un paso atrás en ese momento. Parecía que no podía ser tan bueno hoy. Si quería sobrevivir, tenía que acercarse Aura Arao y Bako Shinji. Aizen, que aún no había evolucionado, no podía competir con esto de frente. Muchas potencias de nivel capitán. Capitán Lin Yu, no pierda el tiempo esperando el rescate. No puede irse hoy. ¿De verdad tienes tanta confianza? Aizen no dijo ni una palabra más. En ese momento, tanto Ichimaruin como Tosenkana me salieron de la oscuridad. Lin Yu observó la situación y pensó en la estrategia mientras se retiraba. Debía encontrar un avance lo antes posible. De repente, miró a Ichimaruin junto a Aizen y un plan surgió en su mente. Aizen, ¿crees que tienes el control total de la situación? Gritó Lin Yu con una mueca de desprecio. Un rastro de duda brilló en los ojos de Aizen, pero rápidamente recuperó su sonrisa confiada. ¿Oh? ¿Tienes otros trucos? Lin Yu señaló a Ichimaruin y dijo en voz alta. Ichimaruin, es un agente encubierto que acecha a tu lado. Ichimaruin mostró su característica sonrisa de zorro. Capitán Lin Yu, deje de luchar. Aizen miró con desdén, se subió las gafas y miró a Ichimaruin. Ichimaruin, ¿es cierto? Lin Yu aprovechó la oportunidad para seguir incitando. Sí, Aizen, fuiste engañado por él. Ha estado saboteando tu plan en secreto. Aizen se sumió en profundos pensamientos y la atmósfera se tensó por un momento. Lin Yu estaba secretamente feliz de haber creado con éxito el caos y de poder aprovechar esta oportunidad para revertir la situación. Disparale. Tirador. Ichimaruin liberó directamente la zampakudm, y Lin Yu esquivó de lado la espada extendida mientras gritaba. Aizen, ¿todavía no me crees? Trató de distraer a Aizen y buscar oportunidades para escapar. Sin embargo, Aizen no se dejó engañar. Se burló. Capitán Lin Yu, su siembra de discordia no tiene ningún efecto sobre mí. Ichimaruin es mi subordinado de mayor confianza y nunca he dudado de su lealtad. Mientras hablaba, Ichimaruin Silver lanzó otro ataque. Los intensos ataques hicieron que Lin Yu se cansara temporalmente de lidiar con ellos. Las estrellas te protegen. Zii Wei. Lin Yu liberó la zampakudm y la presión espiritual de primer nivel explotó. Aizen, me obligaste. Su presión espiritual se extendió por el área como un maremoto. Ichimaruin estaba bajo una presión tremenda y la velocidad con la que desenvainó la espada era mucho más lenta. Dong Xi'an Yao, que estaba a su lado, era el más débil de los tres. Temblaba por todas partes y luchaba por no caer de rodillas. Por otro lado, Aizen también era una presión espiritual de primera clase y no se vio afectado en absoluto por la influencia de Lin Yu. Sin embargo, al ver que sus subordinados estaban en desventaja, no le importó hacer estallar su presión espiritual para compensar el impacto causado por Lin Yu. Bufido. Lin Yu resopló con frialdad y continuó atacando a Ichimaru Silver. Como capitán veterano, no sólo es fuerte en presión espiritual, sino que su habilidad con la espada también es incomparable. Ichimaruin lo tomó por sorpresa. Ichimaruin, no eres rival para mí. La poderosa habilidad con la espada de Lin Yu obligó a Ichimaruin a retroceder continuamente. Sus ojos eran fríos y la antigua espada china en su mano brillaba con una luz fría. Cada uno de sus ataques se realizaba con gran poder y técnica precisa, lo que dificultaba que Ichimaruin se resistiera. La expresión de Ichimaruin cambió y un destello de sorpresa brilló en sus ojos. No esperaba que la habilidad con la espada de Lin Yu fuera tan fuerte. Intentó contraatacar, pero la velocidad de Lin Yu era tan rápida que no tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Ichimaruin quedó cubierto de horribles manchas de sangre, y el capitán Aori, de un blanco puro, se volvió escarlata. Su respiración se hizo cada vez más rápida y su cuerpo empezó a temblar. Era evidente que había llegado a su límite. Lin Yu no mostró piedad y agitó su última espada con indiferencia, preparándose para matar a Ichimaruin con su espada. Los ojos plateados de Ichimaruin se llenaron de horror, y la luz fatal de la espada continuó agrandando sus pupilas, como si Shinigami estuviera agitando una o si estuviera a punto de cosechar su vida. Usó toda su fuerza para retroceder, pero aún así no pudo evitar el golpe. Una herida profunda se extendía desde su hombro hasta su cintura, y la sangre brotaba como una fuente. La espada de Lin Yu casi lo partió por la mitad. Ichimaruin perdió instantáneamente todo su poder de lucha y cayó al suelo sin saber si estaba vivo o muerto. Lin Yu estaba empapado en la sangre de Ichimaruin y se convirtió en un hombre ensangrentado, como un fantasma maligno del infierno. Hizo un gesto para quitarse la sangre de la espada de Zuei con una sonrisa feroz en su rostro. Aizen. No es tan fácil matarme, ahora es tu turno. Antes de que Aizen pudiera hacer un movimiento, Dong Xianyao ya se había lanzado hacia adelante como una flecha lanzada desde una cuerda. Aunque su fuerza no es comparable a la de Ichimaruin, es el seguidor más leal de Aizen y es leal a Aizen. Lin Yu miró a Dong Xianyao con desdén, sus ojos llenos de burla y desprecio. Hombre ciego, ¿quieres matarme? ¿No es esto una gran broma? Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y su tono reveló una sensación de confianza y dominio. Después de que Dong Xianyao quiso escuchar las palabras de Lin Yu, su rostro mostró una expresión enojada y sus ojos ciegos debajo de las gafas estaban a punto de estallar en llamas, como si estuviera extremadamente irritado por las palabras de Lin Yu. Sin embargo, no respondió a la provocación de Lin Yu, sino que continuó corriendo hacia Lin Yu a la velocidad más rápida, con el Zampakudme en su mano brillando con una luz feroz. Lin Yu permaneció inmóvil, con los ojos fijos en Dong Xianyao. Cuando Dong Xianyao estaba a punto de acercarse, de repente levantó su mano izquierda y una poderosa presión espiritual surgió de su palma, formando una enorme bola de energía de relámpago amarillo, que fue lanzada directamente hacia Dong Xianyao. Ado N.grado 63. Aullido de relámpago ardiente. Nsen Kana me sintió el poder del aullido del relámpago ardiente y rápidamente agitó la Zampakudme en su mano, tratando de resistir el golpe. Sin embargo, subestimó el acno. 63 lanzado por Lin Yu, y el aullido del relámpago ardiente fácilmente atravesó su defensa y lo hizo volar por los aires. Dong Xianyao estaba a punto de caer pesadamente al suelo, escupiendo una bocanada de sangre. Luchó por levantarse. Sabía que la brecha entre él y Lin Yu era demasiado grande y no podía derrotarlo en absoluto. Lin Yu miró a Dong Xianyao y se burló. Dije que no eres rival para mí. Ahora, deberías entender. Su voz era fría y despiadada, lo que hizo que Dong Xianyao sintiera un escalofrío. Capitán Lin Yu. No me subestimes. También soy el capitán del gote y 13. Dong Xian soportó la lesión y realizó directamente el Bankai. El estilo final para eliminar el insecto Grillo Llama. Tras el rugido de Nsen Kana me, levantó el Zampakudme en su mano y lo agitó hacia atrás. El anillo detrás de la espada Zampakudme de repente se convirtió en nueve anillos y se expandió rápidamente. Al mismo tiempo, las posiciones de Lin Yu y Dong Xianyao quedaron envueltas en oscuridad, formando un espacio negro. Capitán Lin Yu. Aunque no soy fuerte, mi habilidad Zampakudme no es algo a lo que nadie pueda resistirse. En este espacio todo es mi Bankai. Puedo privarte de todos tus sentimientos y hacerte perder la percepción del mundo. Entonces, disfrutaré lentamente de tu tortura y te veré luchar en el dolor, jajajaja. Dong Xian rió triunfante y su risa resonó en el espacio negro, haciendo que a la gente se le erizaran los pelos. Lin Yu permaneció allí en silencio, sin el más mínimo miedo en su rostro. Miró a Dong Xianyao con indiferencia, mostrando una sonrisa desdeñosa. «Nsen Kaname, tu Bankai es un poco extraño, pero eso no cambia nada. ¿Crees que puedes atraparme así? Eres tan ingenuo». La voz de Lin Yu era tranquila y segura. Cuando Dong Xianyao quiso escuchar esto, su rostro se puso sombrío. No esperaba que Lin Yu despreciara tanto su Bankai, y no pudo evitar sentirse enojado en su corazón. Lin Yu estaba atrapado en un espacio oscuro, pero no mostró un miedo y una poderosa presión espiritual emanó de su cuerpo. Cerró los ojos suavemente y sintió con calma todo lo que le rodeaba. Cuando Dong Xianyao quiso ver esto, estaba secretamente feliz, pensando que Lin Yu había perdido sus sentimientos y estaba secretamente orgulloso de sí mismo. Dong Xianyao caminó lentamente hacia Lin Yu, levantó la zampakudm en su mano y la agitó con fuerza. Sin embargo, justo cuando el cuchillo estaba a punto de golpear a Lin Yu, Lin Yu de repente extendió su mano y agarró con fuerza la hoja de su zampakudm. En ese momento, Lin Yu abrió repentinamente los ojos y miró directamente a Dong Xianyao. Tu Bankai no es nada más que eso. La voz de Lin Yu era fría y antes de terminar de hablar, blandió su espada. Dong Xian se sorprendió y rápidamente blandió su espada para resistir, pero aún así fue golpeado por la espada de Lin Yu y voló hacia atrás. ¿A esto le llamas quitarle todo sentido? Eso es ridículo. La voz de Lin Yu sonó en los oídos de Dong Xianyao, y luego un dolor agudo lo golpeó. Dong Xianyao no pudo evitar gritar. Fue golpeado por la espada de Lin Yu nuevamente y cayó pesadamente al suelo. Lin Yu miró a Dong Xianyao que cayó al suelo, un rastro de lástima brilló en sus ojos. ¿Cómo sabías que podías romper mi banca y agarrando la espada? El rostro de Dong Xianyao estaba lleno de sorpresa y confusión. En ese momento, había perdido por completo la cabeza y su rostro parecía loco. ¿Oh? ¿Agarrar tu espada puede romper tu banca y? Lin Yu preguntó con calma. ¿Lo chocaste accidentalmente? Eres demasiado ingenuo. Tu banca y no me sirve de nada. Puedo verlo. Tu banca y no puede cegar mi percepción. Los ojos de Dong Xianyao se abrieron y miró a Lin Yu con incredulidad. ¿Tú, tú puedes ver? Esto es imposible. Nadie en mi banca y puede ver. Lin Yu se burló y dijo. Aunque tu banca y puede privar a las personas de sus cinco sentidos, para mí, tu presión espiritual no es suficiente para ayudarte a cegar mi percepción. Dong Xianyao, la presión espiritual es lo más importante. Después de decir eso, Lin Yu volvió a levantar la espada en su mano y apuñaló a Dong Xianyao. Dong Xianyao quiso esquivarlo, pero descubrió que su cuerpo ya no podía moverse. ¿Qué, qué está pasando? Preguntó Dong Xianyao con horror. La espada que acabo de golpear estaba mezclada con un kin que desarrollé, que ha sellado tu presión espiritual. Ahora eres como un cordero esperando ser sacrificado. Una sonrisa cruel apareció en el rostro de Lin Yu. El corazón de Dong Xianyao estaba lleno de desesperación y miedo, y sabía que no tenía forma de escapar. Justo cuando la espada de Lin Yu estaba a punto de perforar la garganta de Nsen Kaname, una figura apareció de repente en su espacio banca y con una majestuosa presión espiritual. Sonido metálico. Se escuchó el sonido de espadas chocando y la espada de Lin Yu fue bloqueada. ¿Aizen? ¿De verdad te preocupas por la vida y la muerte de tus subordinados? Pero no puedes detener a la gente que quiero matar. Lin Yu miró a Aizen frente a él, con los ojos llenos de desdén. A2 78. Corta la rueda de flores. Lin Yu gimió en voz baja y una poderosa presión espiritual se adhirió instantáneamente a la espada, y la espada brilló con una luz deslumbrante. Blandió su espada de repente y una energía de espada acilada atravesó el vacío como un rayo. La figura de Dong Xianyao quedó envuelta por esta energía de espada, como si estuviera atado por una fuerza invisible y no pudiera moverse. La enorme energía de espada aniquiló todo su cuerpo y lo convirtió en cenizas, sin dejar ni siquiera un cuerpo completo. La zampacuto cayó al suelo, lo que fue la única prueba de su existencia. Después de empuñar la espada, los ojos de Lin Yu se volvieron profundos y complicados. Murmuró para sí mismo. Dong Xian, tu obsesión es tan profunda que ciega tu mente. Desafortunadamente, elegiste el camino equivocado. Con la muerte de Nsen Kaname, el espacio formado por su banca y comenzó a temblar violentamente, finalmente se hizo añicos y se disipó en la nada. Nsen. Los movimientos de Lin Yu fueron tan rápidos que ni siquiera reaccionó. Aizen finalmente dejó de lado su expresión indiferente y un rastro de ira brilló en sus ojos. Apretó los dientes y dijo, Lin Yu. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a matar a Dong Xianyao frente a mí? Lin Yu miró con indiferencia a Ichimaruyin, que yacía en el suelo con vida y muerte desconocidas, y sus ojos se volvieron hacia Aizen. Sus ojos estaban apagados, como si todo esto no tuviera nada que ver con él, y le dijo a Aizen. ¿Qué? ¿Quieres matarme, no puedo defenderme? Aizen, si hubieras tomado medidas personalmente desde el principio, tal vez las cosas hubieran salido bien. No se desarrollará así. Sin embargo, esto también demuestra que eres demasiado orgulloso. Las palabras de Lin Yu atravesaron el corazón de Aizen como un cuchillo, pero no se enojó ni se emocionó por eso. Por el contrario, las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, revelando una leve sonrisa. «¡Ja ja, Lin Yu, ¿crees que ya conoces toda mi fuerza? ¿Estás equivocado, todavía tengo muchos métodos que aún no he usado. A continuación, tengamos un duelo real y te mostraremos qué tan fuerte soy». Cuando Aizen terminó de hablar, una poderosa presión espiritual brotó de su cuerpo y barrió todo el campo de batalla al instante. El aire circundante parecía congelarse y el espacio comenzó a distorsionarse. Lin Yu sintió una presión sin precedentes, pero no se inmutó, sino que se emocionó aún más. «¡Vamos! Eres el único que queda. Aizen, déjame ver lo fuerte que eres». La voz de Lin Yu estaba llena de provocación y expectativa. Apretó la espada Ziwei en su mano, preparándose para tener un buen contacto con él. La presión espiritual de Lin Yu y Aizen estalló como una erupción volcánica. Su presión espiritual era como un tsunami que destruía instantáneamente las barreras que habían establecido al comienzo de la batalla. Esta poderosa presión espiritual sacudió todo a su alrededor, como si estuviera a punto de involucrar al mundo entero. Con la liberación total de la presión espiritual, las figuras de las dos personas gradualmente se volvieron borrosas y las auras en sus cuerpos se volvieron cada vez más poderosas. Los ojos de Lin Yu se volvieron agudos y la espada Ziwei en su mano brilló con una luz deslumbrante. Mientras Aizen sonreía, con confianza en sus ojos. La poderosa presión espiritual de los dos envolvió a toda la ciudad de Karakura, y esta poderosa presión hizo que todos se sintieran sofocados. Todas las fuerzas, incluidos los Shinigami, las fuerzas enmascaradas y los Kinki, quedaron aturdidos por esta poderosa presión espiritual. Sintieron un miedo sin precedentes, y ese sentimiento les hizo darse cuenta de que algo estaba sucediendo en la ciudad de Karakura y que dos hombres increíblemente poderosos se estaban enfrentando. Ante esta poderosa presión espiritual, los edificios de la ciudad de Karakura comenzaron a temblar, pero las calles estaban desiertas. No era que los humanos no quisieran escapar, sino que los humanos estaban inconscientes debido a la presión de la presión espiritual. Ura Ara Kizuke y los demás son los más cercanos a Lin Yu. Tienen un sentido muy agudo de la presión espiritual. En el momento en que se rompieron las barreras, notaron a los dueños de estas dos poderosas presiones espirituales, Lin Yu y Aizen Shenzuke. ¿Cómo podría ser? ¿Lin Yu realmente se enfrentó a Aizen? Esto es terrible, las cosas se han vuelto muy difíciles. Ura Ara Kizuke frunció el ceño, con una mirada de preocupación en su rostro. Los miembros del ejército enmascarado que se encontraban a lo lejos estaban aún más enojados, especialmente Bako Shinji. Sus manos temblaban involuntariamente y sus ojos ardían de rabia. Aizen. Este tipo odioso finalmente me hizo sentir su mando nuevamente. El alma que la gente odia está reprimida. Y si la Longxian, quien antes había sido asustado por Lin Yu, se puso extremadamente pálido en ese momento. Recordó la presión aterradora que sintió cuando luchó con Lin Yu hace un momento, y no pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿Es esta la fuerza del capitán de ahora? Es realmente ridículamente fuerte. Afortunadamente, no tenía intención de matarme en ese momento. Pero vio que la otra parte llevaba el mismo disfraz. ¿Podría ser que hubiera conflictos civiles en la sociedad de almas? Al pensar en esto, Isidar Yu Xi'an se sorprendió. Lin Yu y Aizen estaban uno frente al otro, y el espacio a su alrededor estaba distorsionado por su presión espiritual. Sus miradas se encontraron, como si chispas chocaran en el aire. Capitán Lin Yu, nadie se atreve a subestimar su fuerza, dijo Aizen con una sonrisa y un toque de emoción en su tono. Aizen, hoy es el día en que irás al infierno. Lin Yu no mostró ningún signo de debilidad, y la espada cibó y en su mano brilló con una luz fría. Antes de que terminaran de hablar, los dos actuaron al mismo tiempo. Por un momento, su presión espiritual se esparció por todas partes y la energía de su espada estaba por todas partes. Su batalla fue extremadamente feroz y cada movimiento contenía un gran poder, lo que provocó que los edificios circundantes se derrumbaran. Después de que la gente de todas las fuerzas acudió al lugar, no pudieron evitar quedarse sorprendidos al ver tal escena. Después de varias rondas de lucha, Aizen admiró la habilidad con la espada de Lin Yu. Suspiró en secreto en su corazón. Este tipo realmente puede usar la espada también. Realmente no es fácil. Como se esperaba de un capitán veterano que ha servido durante más de 300 años, no creo que tu habilidad con la espada sea tan buena como la tuya. Quizás incluso Zaraki Kenpachi no sea tan poderoso como tú. En términos de esgrima que jamás haya visto, lo llamaría el más fuerte. Aizen elogió, con una expresión de agradecimiento en su rostro. Lin Yu sonrió levemente, y la luz de las estrellas de la espada en su mano parpadeó, y dijo. Gracias, Aizen. Sin embargo, esto no es suficiente. Después de decir eso, blandió su espada para cortar a Aizen nuevamente. Los dos iban y venían, sus espadas chocaban entre sí, y cada vez que chocaban se producía una fuerte colisión de metales. El aire circundante parecía sacudirse por su impulso y se volvió solemne. Los ojos de Lin Yu estaban concentrados. Sabía que tenía que darlo todo contra un hombre fuerte como Aizen. Constantemente ajustaba su respiración y ritmo, esforzándose por maximizar su habilidad con la espada. Aizen siempre se mantuvo tranquilo y sereno. Observó atentamente los movimientos de Lin Yu y buscó los defectos del oponente. Sin embargo, la ofensiva y la defensa de Lin Yu eran extremadamente estrictas, lo que le dificultó encontrar oportunidades por un tiempo. Aizen. Si tus habilidades se detienen aquí, se acabó. Hado 78. Corta la rueda de flores. Mientras Lin Yu gritaba enojado, blandió la espada Ciboy en su mano, y una enorme energía de espada salió de la espada, cortando hacia Aizen con gran poder. Entonces Lin Yu dio un paso adelante y esta vez utilizó su habilidad única Shumpo. Destello. Su ritmo extraño y rápido hace que sea difícil determinar la dirección de su movimiento. Justo cuando Aizen se resistía a ADM, Lin Yu apareció detrás de él como un fantasma. Sin dudarlo, Lin Yu blandió su espada y la hoja afilada cortó instantáneamente el cuerpo de Aizen. El rostro de Aizen estaba un poco pálido, pero su expresión era muy ligera. No parecía importarle la herida profunda que tenía en el cuerpo. La sangre brocaba de su espalda, tiñendo de rojo la tela de plumas de su capitán blanco, lo que la hacía particularmente llamativa. Capitán Lin Yu, eres realmente bueno, dijo Aizen con una sonrisa, con un dejo de apreciación en su tono. Sin embargo, sus siguientes palabras sorprendieron a Lin Yu. ¿Pero estás seguro de que fui yo a quien acabas de matar? Las pupilas de Lin Yu se encogieron levemente y una premonición siniestra surgió en su corazón. En ese momento, de repente sintió un dolor punzante en el pecho, una herida emergió rápidamente y la sangre brotó como una fuente. Esta fue la primera vez que resultó herido en esta batalla y la herida no fue grave. Resultó que lo que golpeó fue a Ichimaruyin, que estaba tirado en el suelo. En algún momento, Aizen lo levantó y lo usó como escudo. Aizen no resultó herido en absoluto. ¿Tú, cuándo liberaste la Zampakuto? Lin Yu soportó el intenso dolor y preguntó con los dientes apretados. Siempre pensó que podía discernir los movimientos de Aizen, pero ahora parecía que obviamente había subestimado la fuerza y la astucia del oponente. ¿Cuándo pensaste que no había liberado a Kim Kasu y Getsu? Aizen sonrió levemente, sus ojos llenos de burla. Agitó suavemente la Zampakuto en su mano para sacudir la sangre de la espada, y luego continuó acercándose a Lin Yu de manera elegante. Los ojos de Lin Yu se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba sucediendo frente a él. Aizen había engañado su percepción tan fácilmente. Lin Yu se cubrió la herida y dio unos pasos hacia atrás. Sabía que estaba en extrema desventaja en ese momento, pero nunca se rendiría fácilmente. Aizen, eres realmente muy fuerte, pero no caeré así. Lin Yu apretó los dientes y se preparó para usar su truco final. Sin embargo, Aizen parecía haber anticipado su movimiento. Esquivó ligeramente y evitó el ataque de Lin Yu. Al mismo tiempo, blandió su Zampakuto y atacó a Lin Yu nuevamente. Lin Yu hizo todo lo posible para resistir la ofensiva de Aizen, pero debido a sus graves heridas, sus movimientos se volvieron cada vez más lentos. En ese momento crítico, Irako Shinji, que estaba observando la batalla, dio un paso adelante y bloqueó el golpe de Aizen hacia Lin Yu. Capitán Lin Yu, déjame ayudarte. Vamos. Aizen ha liberado a Kim Kasu y Hetsu. No puedes diferenciar entre amigo y enemigo. Tan pronto como terminó de hablar, Irako Shinji fue apuñalado por Aizen, y Lin Yu en sus ojos resultó ser Aizen. Todos los que originalmente habían planeado venir al rescate no se atrevieron a actuar precipitadamente. Todos se detuvieron y sus rostros reflejaron solemnidad. Sabían que apresurarse sin pensar no sólo no lograría salvar a Lin Yu, sino que podría empeorar la situación e incluso podría darle a Aizen la oportunidad de aprovecharse de él. Irako Shinji, sal de aquí. Si vuelves a intervenir, podrías acabar matándome como Aizen. Lin Yu miró a Irako Shinji con una pizca de impotencia en los ojos. Sabía que Irako Shinji odiaba a Aizen, pero la situación actual estaba más allá del alcance de su intervención. Irako Shinji se presentó de forma tan imprudente y sin ningún plan. Si lo hiciera, probablemente acabaría con todo su ejército. Capitán Lin Yu. ¿Estás seguro de que no necesita mi ayuda? No te preocupes, no moriré fácilmente. Sal de aquí rápido. Lin Yu giró la cabeza y miró a Aizen. Debo admitir que tu habilidad Zampakudm es realmente anormal e incomprensible, pero no es suficiente para matarme. Después de hablar, Lin Yu levantó la espada Ciboy en su mano. Protegido por las estrellas. En un instante, el poder de innumerables estrellas se dirigió desde el cielo nocturno a la espada en su mano, formando una luz deslumbrante. El poder de las estrellas envolvió su cuerpo como un escudo, y la horrible herida en su pecho comenzó a sanar rápidamente a una velocidad visible a simple vista. En apenas unos segundos las heridas en su cuerpo habían desaparecido por completo. Lin Yu señaló hacia adelante con su espada. Aizen, vamos. Capitán Lin Yu, sus habilidades con la Zampakudm son realmente extrañas. Es una lástima que pertenezca a la cuarta división. A partir de hoy, la sociedad de almas tendrá un maestro sanador menos. Realmente no querrá considerar unirse a mí. Lan Ran todavía está pensando en reclutar a Lin Yu. Deja de decir tonterías. Lin Yu era demasiado perezoso para hablar con Aizen. Las comisuras de la boca de Aizen se elevaron ligeramente y el Kinkasu y Jetsu en su mano emitió una luz extraña. ¿En serio? Entonces déjame probar el poder de tus estrellas. Antes de que terminara de hablar, Aizen brilló y corrió hacia Lin Yu como un fantasma. Los ojos de Lin Yu se entrecerraron, levantó la espada Zibui y la blandió con todas sus fuerzas. En un instante, las estrellas brillaron y la energía de la espada estaba en todas partes. Los dos ataques chocaron en el aire, provocando una fuerte ola de presión espiritual. Sin embargo, lo que sorprendió a Lin Yu fue que Aizen era más fuerte de lo que esperaba. Después de un momento de estancamiento, Lin Yu retrocedió varios pasos. Lin Yu se encontraba en una situación extremadamente embarazosa en ese momento. Como no podía estar seguro de si Aizen era el verdadero, no se atrevió a atacar precipitadamente y sólo pudo optar por defenderse y contraatacar pasivamente. Esta frustrante forma de luchar lo hizo sentir muy doloroso. Todos abandonen esta zona inmediatamente. Inmediatamente. Lin Yu finalmente no pudo soportarlo más y decidió lanzar un ataque a gran escala, sosteniendo la espada Zibui en alto en su mano. Estrellas en el cielo. Estrellas caen. Mientras terminaba de hablar, un pequeño meteorito apareció en el cielo. Llevaba llamas ardientes y su luz iluminó toda la ciudad de Karakura, y rápidamente cayó hacia la posición de Aizen. Lin Yu tenía una mirada de loco en su rostro. Aizen, ya que no puedo romper tu Kinkasu y Hetsu, entonces convertiré todo lo que esté frente a mí en cenizas. No creo que puedas sobrevivir cuando este meteorito te golpee. Después de hacer todo esto, Lin Yu se quedó allí y se rió salvajemente. Los párpados de Aizen temblaron en el momento en que vio el meteorito y casi no reaccionó. Este tipo es realmente un loco. Aunque este meteorito es relativamente pequeño, si realmente impacta, esta área dejará de existir y todos morirán. Esto es simplemente un ataque suicida. No pudo evitar sentirse sorprendido por la determinación y la locura de Lin Yu, y al mismo tiempo era consciente del peligro que corría Lin Yu. Sin embargo, Aizen no estaba envuelto en miedo, sino que mostró una sonrisa. Capitán Lin Yu, tengo que decir que usted es realmente despiadado. Este es el mundo actual y hay muchos humanos inocentes, así como personas como Irako Shinji y Uraara Kisuke. ¿De verdad quiere matar a todos? Su voz era burlona y provocativa, tratando de enfadar a Lin Yu. Pero Lin Yu no respondió. Se limitó a mirar a Aizen con frialdad, esperando en silencio a que llegara el meteorito. ¡Qué loco! Al ver que el meteorito se acercaba cada vez más, Aizen podía sentir claramente el aura ardiente. Respiró profundamente y movilizó toda su presión espiritual. Admene.grados 88. El dragón volador ataca al ladrón y el cañón de truenos que sacude el cielo. Aizen pronunció la palabra espíritu en su boca y un poderoso rayo recto se precipitó hacia el meteorito. Este fue el Admene 88 en el que utilizó toda su presión espiritual para lanzarlo. Está bien destruir este pequeño meteorito. Sin embargo, en ese momento, Lin Yu de repente lanzó un ataque. Aizen. Esta es la oportunidad que he estado esperando. Ya no eres un impostor. Agitó la espada en su mano y cortó a Aizen con la energía de la espada afilada. Aizen había esperado durante mucho tiempo que Lin Yu actuara en este momento, por lo que retuvo su mano y el ataque de Lin Yu falló nuevamente. Al mismo tiempo, un pequeño meteorito en el cielo chocó con el Admene enviado por Aizen, haciendo un fuerte ruido. El poderoso poder del Admene convirtió instantáneamente el meteorito en polvo y se disipó en el cielo, y toda la ciudad de Karakura se iluminó nuevamente. Capitán Lin Yu, tengo que admirar su coraje, pero aún no es lo suficientemente despiadado. Si me hubiera controlado directamente antes de que activara Kidm, en el peor de los casos habríamos perecido juntos. Este movimiento consume mucha de tu presión espiritual. Me pregunto cuántos movimientos más podrás bloquear. Aizen sostuvo su zampakudmi y atacó a Lin Yu. Los dos hombres se encontraron en un combate cuerpo a cuerpo y, por un momento, las sombras de sus espadas se entrelazaron y su presión espiritual voló por todas partes. Lin Yu luchó y se retiró. Su presión espiritual se estaba agotando. Aizen siguió avanzando paso a paso, sin dejarle a Lin Yu la oportunidad de respirar. Cada vez que blandía un cuchillo, Lin Yu recibía otra herida en su cuerpo. Aizen. Hoy es mi culpa. Lin Yu parecía haber renunciado a la resistencia y de hecho tomó la iniciativa de recibir el cuchillo de Aizen. La hoja atravesó su cuerpo sin piedad y la espada cibó y en su mano cayó al suelo débilmente, perdiendo la bendición de la presión espiritual de Lin Yu y convirtiéndose nuevamente en una espada común. Choque. Lin Yu, capitán del séptimo equipo, murió sin previo aviso. La escena quedó en completo silencio y todas las fuerzas quedaron atónitas ante este repentino giro de los acontecimientos. Después de que Aizen confirmó que la presión espiritual de Lin Yu se había disipado por completo, no dudó en agarrar a Ichimaru In, cuya vida y muerte eran desconocidas, y desapareció de la escena sin dejar rastro en un instante. Aunque mató con éxito a Lin Yu, en realidad consumió mucha presión espiritual. Frente a tantos enemigos poderosos presentes, retirarse es sin duda la decisión más sabia. En ese momento, dos misteriosos hombres enmascarados aparecieron de repente de las ruinas del campo de batalla. Uno de ellos recogió rápidamente el cuerpo de Lin Yu, mientras que el otro tomó el cuchillo y huyó de la escena a una velocidad alarmante. Ura Ara Kizuke, Irako Shinji y otros no se han recuperado por un tiempo. No corras. Después de que Ura Ara Kizuke y los demás se miraron, se siguieron de cerca como si estuvieran despertando de un sueño. El resultado no fue nada. Luego, tienda Ura Ara. Irako Shinji y Ura Ara Kizuke se reunieron nuevamente. Lo que pasó esta noche fue demasiado extraño. Primero, Shiba Shinji fue atacado furtivamente por Aizen, luego apareció Lin Yu y tuvo una conversación secreta con ellos, y luego él y Aizen repentinamente estallaron en una pelea después de que él se fue. Inesperado. La sociedad de almas sufrió grandes pérdidas esta noche. Ichimaru Yin, el capitán de la tercera división, fue gravemente herido por Lin Yu, y se desconoce si estuvo vivo o muerto. ¿No dijiste que era un agente encubierto? Lin Yu, capitán del séptimo equipo, murió bajo el cuchillo de Aizen, y su cuerpo fue arrebatado por un hombre misterioso. El capitán de la novena división, Dong Xian, fue convertido en cenizas por Lin Yu, dejando solo un Zan Pakudm para representarlo. El capitán de la décima división, Shiba Shin, perdió nuevamente el poder del Shinigami y se convirtió en un ser humano común y corriente. Todo esto apesta. La puerta se abrió y Shifeng Yuan Yoruichi regresó apresuradamente. ¿Cómo es? Uraara Kisuke y los demás le preguntaron a Yoruichi con caras solemnes. Shifeng Yuan Yoruichi negó con la cabeza. La velocidad de estas dos personas misteriosas es tan rápida que ni siquiera yo puedo alcanzarlas. ¿Qué? ¿Ni siquiera puedes alcanzar a la llamada diosa del destello? Entonces, ¿de dónde salió el oponente? ¿Viste claramente qué tipo de técnicas de movimiento usó? Yoruichi estaba confundida. No estoy seguro, se parece al Shumpo de nuestro Shinigami, pero también al Ibiki de Ollou. Además, tiene una técnica que nunca había visto antes. Yoruichi merece el nombre de diosa del destello, aunque no pude verlo con total claridad, aún podía juzgar aproximadamente la habilidad contenida en este ritmo. No hay nadie en la sociedad de almas que use este tipo de paso. ¿Podría ser alguien de Hueco Mundo o un Kinki? Uraara Kisuke pensó por un momento y dijo. Sus cejas se fruncieron con fuerza y su corazón se llenó de dudas y preocupaciones. ¿Con qué propósito robaron el cuerpo del Capitán Linjo y su Zampakudm? Esta era una pregunta desconcertante, y todos cayeron en una profunda reflexión. Creo que la persona que actuó fue probablemente un Kinki con el que no hemos tenido mucho contacto. Noté la fluctuación del hijo espiritual cuando lo estaba persiguiendo ahora mismo. El tono de Yoruichi era extremadamente serio. Los Kinki y nuestro Shinigami son enemigos mortales, y la gente como ellos rara vez sale, a excepción de Kurosaki Masaki y Shigar Yusen, quienes aparecieron hoy. Después de que Uraara dijo esto, todos se sintieron aún más pesados. De repente, Rukuchu Kenchi hizo una suposición audaz. ¿Podrían querer estudiar el cuerpo y la Zampakudm del Capitán Linjo? Esta suposición hizo que la gente se estremeciera. Si esto fuera cierto, las consecuencias serían desastrosas. Si ese es el caso, será problemático. Sabes que Yoruichi no alcanzó a esas dos personas ahora mismo, lo que significa que Kinki está escondiendo a alguien más fuerte que nosotros. ¿Por qué se esconden? Esta pregunta es como una piedra enorme. Está en la mente de todos. Todos guardaron silencio por un momento, y finalmente Shiva rompió el silencio. Pase lo que pase, debemos encontrar el paradero de esos dos hombres misteriosos lo antes posible, y no podemos dejar que lo logren. Irako Shinji tampoco podía quedarse quieta. ¿Quieres informar a la sociedad de almas sobre este asunto? Después de todo, tiene algo que ver con los Kinki. Yoruichi tomó la iniciativa de hacerlo. Lo haré. Aunque dejé la sociedad de almas, todavía tengo una forma de contactar a la familia Shifengyuan. En ese momento, la sociedad de almas estaba sumida en el caos. Después de que Aizen regresara al Seireitei, informó de inmediato a Yamamoto Genryu Saishi Hekuni sobre los eventos que había vivido en el mundo real y celebró una reunión de emergencia de capitanes a altas horas de la noche. ¿Qué? ¿Estás diciendo que Lin Yu atacó a Aishin Shiba, quien estaba en una misión en este mundo? Mató a Kana Metosen e hirió gravemente a Ichimaruin, y finalmente tomaste medidas para matarlo. Imposible, esto es absolutamente imposible. Las palabras de Hixiru Mukitake fueron tan feroces que casi atrapó a Aizen y comenzó a rociar. Aizen. El capitán Lin Yu no es ese tipo de persona. Yakuya también se puso de pie en ese momento. Tranquilo. El equipo Yamamoto gritó en voz alta y luego miró a Aizen con ojos ardientes. Aizen Shinsuke, ¿sabes de lo que estás hablando? Aizen todavía parecía tranquilo y sereno. Capitán, capitanes, lo que dije es verdad. El capitán Lin Yu es de hecho un traidor en la sociedad de almas. Lo vi con Uraara Kisuke y su pandilla en la ciudad de Karakura. Tan pronto como salieron estas palabras, hubo silencio en el edificio del primer equipo y se pudo escuchar caer un alfiler. El rostro de Yamamoto Genryu Saishi Hekumi estaba terriblemente sombrío. Miró a Aizen Aizen, con ira y sospecha en sus ojos. Aizen, por otro lado, todavía mantenía una expresión tranquila, como si hubiera esperado todo esto. Capitán, si no me cree, puede esperar hasta que el capitán Ichimaru In de la tercera división se despierte y preguntarle personalmente. Después de todo, él es la verdadera víctima de este incidente, dijo Aizen en un tono sincero. Yamamoto Genryu Saishi Hekumi guardó silencio por un momento y finalmente asintió. Está bien, me ocuparé personalmente a este asunto. Nos ocuparemos de ello nuevamente después de que Ichimaru In despierte. Por ahora, Aizen, espero que puedas quedarte aquí por el momento. En el edificio del equipo de quinta división, entregue el poder y espere los resultados finales de la investigación. Aizen se inclinó levemente para mostrar su conformidad. —Entiendo, capitán. Se dio por finalizada la reunión con una orden, la reunión terminó y todos se dispersaron. Aizen también se dio la vuelta y abandonó el edificio del primer equipo. Su espalda parecía un poco solitaria, pero había un indicio de astucia sutil escondida en sus ojos. Aquí aparecieron el comandante en jefe del primer equipo, uno Anaretsu, Jixiru Mukitake y Jixiru Mukitake. Yamamoto Genryu Saishi Hekumi golpeó la mesa con tanta fuerza que la taza de té saltó. Lin Yu, este pequeño mocoso. Realmente hizo esto sin siquiera consultarnos. Chunshui no se sorprendió por el truco de Lin Yu. Maestro Shan, Lin Yu hizo un buen trabajo con este movimiento. Al menos mató a Toshen Kaname y le cortó uno de los brazos a Aizen. Jixiru se retiró. Chunshui, solo di tonterías. Este tipo obviamente está tratando de mostrar sus habilidades, pero en realidad es bastante genial. Capitán, de hecho, todos aquí sabían que Lin Yu solo quería ser holgazán. Después de todo, él iba a Junza y no se habían visto durante mucho tiempo, y esta vez aprovechó esta oportunidad para vivir una vida feliz en este mundo. Uziwa cambió rápidamente de tema. ¿Qué debemos hacer al respecto? El capitán Yamamoto dijo impotente. ¿Qué debemos hacer? Simplemente anunciémoslo como lo informó Aizen. Lin Yu, el capitán del séptimo equipo, coludió con Uraara Kisuke y otros para matar a Toshen Kaname y Shibaishin, y también hirió a Ichimaru Silver, él mismo fue asesinado por Aizen. Lin Yu. Estás poniendo a Shanie en el fuego. Jixiru Mukitake pensó en la escena en la mente de Jixiru Mukitake cuando Lin Yu fue colgado y golpeado por Shanie después del incidente de Aizen. En una pequeña casa de la ciudad de Karakura, Bayunza ya bofeteó a Lin Yu varias veces. Actor, levántate, no te duermas. Oye. Esposa, ¿qué estás haciendo? Me llamas así. Aizen me apuñaló. Estoy enfermo y la herida todavía me duele. Lin Yu rápidamente agarró la mano de Bayunza y después de recibir algunas bofetadas. Así es. Lin Yu, el sexto hijo, ha estado actuando. ¿No puede hacer lo que a Aizen le gusta? Está bien convencer a los desinformados. Bayunzai, que lo conoce bien, no cree en esas tonterías. Enfermo, ¿eres el único? Saito se paró a su lado con una sonrisa burlona en su rostro. Lin Yu, siéntete cómodo. Me temo que Yuan Liu Zai se enojará tanto que no te colgará y te golpeará cuando regreses a la sociedad de almas. Bayunzai, estás aquí para juzgar. He sido el capitán durante tantos años y no puedo tomarme un descanso. Ustedes dos renunciaron hace mucho tiempo, así que no hagan comentarios sarcásticos aquí. Bayunzai extendió los dedos, agarró la suave piel de la cintura de Lin Yu y comenzó a girar. Todavía tienes el descaro de decir que cuando eras capitán, yo era básicamente responsable de los asuntos del equipo de la División 7. Bebías y dormías todo el día. Duele. 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 Esposa, por favor déjame ir. El rostro de Lin Yu estaba retorcido de dolor. La confundida Iyori que estaba atada en la esquina de la habitación era incompatible con la escena en la que los tres se estaban divirtiendo. Justo esta noche, cuando Shibai y Shin y Shubai irrumpieron en la ciudad de Karakura, Bayunzai y Saito la ataron con un bollo de arroz. Ella ni siquiera se dio cuenta de que había sucedido algo extraño. Más tarde, sintió la presión espiritual de Irako Shinji y su grupo, y luchó desesperadamente por deshacerse de las restricciones. Más tarde, Bayunzai y Saito salieron en silencio con el rostro cubierto. Cuando regresaron, todavía llevaban el cuerpo del capitán. No, todavía estaba vivo, pero era solo un cadáver. El capitán se despertó después de alardear mucho de sus grandes orejas. Varias personas también hablaron sobre el capitán, Aizen y la actuación. Iyori sintió que su pequeña cabeza iba a explotar. ¿Qué pasó? ¿Quién me lo puede decir? Gritó histéricamente Iyori a varias personas. Al ver la mirada lastimera y afligida de Iyori, Linjo y los demás se dieron cuenta, como si estuvieran despertando de un sueño, de que había una pequeña loli de mal carácter atada a su lado. Rápidamente desataron las cuerdas de su cuerpo. Lo siento, Iyori, casi nos olvidamos de ti. Sin embargo, tan pronto como se desató la cuerda, Iyori corrió hacia Bayunza y Saito como un tigre descendiendo de una montaña. Desafortunadamente, antes de que pudiera saltar sobre ellos dos, Saito la golpeó con fuerza al suelo. Su rostro entró en estrecho contacto con el suelo. Saito la empujó al suelo y la movió. No. Ah. Mujer loca. Suéltame. Iyori seguía forcejeando. Iyori, después de tantos años, ¿por qué sigues siendo la misma? ¿Puedes aprender a ser mejor? Linjo no pudo evitar suspirar. Empezó a preguntarse si traerla aquí era una decisión sabia. Después de todo, seguir a un maestro como Saito, es simplemente más difícil aprender bien que alcanzar el cielo. Saito resopló con frialdad. Si vuelves a causar problemas, te ataré y te arrojaré al campo de entrenamiento subterráneo. De repente Iyori se quedó en silencio, ya no quería estar atada a una bola de masa hervida. Linjo no pudo soportarlo y dijo. Está bien, Saito, déjala ir. Iyori, deja de causar problemas y levántate primero. Iyori se levantó lentamente del suelo, se acomodó la ropa y miró a Saito. Iyori miró a Linjo con los ojos enrojecidos y llenos de quejas. Apretó los dientes y dijo. Capitán, acabo de sentir la presión espiritual de la banda del hombre calvo. ¿Están también en la ciudad de Karakura? Linjo suspiró impotente, mirando la apariencia terca de Iyori, no pudo evitar sentir una sensación de culpa en su corazón. Dijo suavemente. Sí, de hecho están en la ciudad de Karakura. Al oír esto, los ojos de Iyori brillaron de emoción, pero lo más importante, estaba enojada. Apretó los puños y dijo en voz baja. Quiero verlos. Linjo respondió sin dudarlo. No. Los ojos de Iyori se abrieron y preguntó confundida. ¿Por qué? Linjo se quedó en silencio por un momento y luego dijo lentamente. Porque ahora estamos todos muertos. Iyori estaba atónita, con incredulidad en su rostro. Murmuró para sí misma. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo morí? Linjo tenía una mirada avergonzada en su rostro, se rascó la cabeza y dijo con algo de vergüenza. Bueno, hace sólo dos años, informé que te mataron en acción mientras realizabas una misión en este mundo, así que ahora eres un gángster, ¿sabes a lo que me refiero, verdad? Al oír esto, Iyori tembló de ira. Miró a Linjo con los ojos bien abiertos y gritó en voz alta. Capitán. Maldito. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Linjo sonrió impotente. Intentó consolar a Iyori, pero ella lo interrumpió sin piedad. Iyori estaba muy emocionada y siguió acusando a Linjo de su sexto comportamiento, lo que le hizo sentir un gran dolor de cabeza. Iyori, que había estado haciendo ruido durante mucho tiempo, finalmente se calmó, pero sus ojos eran como llamas ardientes, mirando fijamente a Linjo. Si los ojos pudieran matar, entonces Linjo habría sido destrozado por Iyori en este momento. Bloqueado. Capitán, dígame. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que estamos todos muertos? Preguntó Iyori con los dientes apretados. Linjo se tocó la barbilla y respondió pensativamente. Tu loco maestro iba a Junza y murieron en batalla hace mil años. En cuanto a mí, lo viste hace un momento, trajeron mi cuerpo de regreso. Cuando Saito escuchó a Linjo llamarla loca, lo fulminó con la mirada para mostrar su insatisfacción. Sin embargo, Iyori parecía confundido y preguntó con dudas en su rostro. ¿El maestro loco iba a Junza y murieron hace miles de años? Entonces, ¿quiénes son estas dos personas ahora? ¿Han visto fantasmas? Saito le dio otra palmada en la nuca a Iyori y dijo con un tono impotente. Idiota. Solo registramos muertes en batalla, no muertes reales. ¿No estás en la misma situación ahora? Iyori seguía confundida. Se agarraba el cabello con fuerza, su rostro estaba lleno de dolor y no dejaba de sacudir su cabecita. Realmente no puedo entender, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Por qué morimos sin razón? Además, ¿cómo moriste tú, capitán? Lin Yu sonrió y respondió con naturalidad. Oh, bueno, Aizen me mató. Bueno, fue a la vista de todos en ese momento. Uraara Kisuke presenció esta escena, Irako Shinji y los demás también lo vieron, así que no podemos aparecer fácilmente. Iyori finalmente empezó a aceptar la realidad. Entonces, ¿por qué fingimos nuestras propias muertes? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Me creerías si te dijera que fue solo por diversión? Está bien, no más bromas. De hecho, fue Aizen quien atacó a Irako Shinji y los demás, y Uraara Kisuke fue incriminado. Originalmente fue a rescatar a Irako Shinji y los demás. La razón por la que elegimos fingir la muerte es para planificar cuidadosamente de modo que Aizen pueda ser erradicado por completo en el futuro. Al oír esto, los ojos de Iyori se abrieron de par en par, con sorpresa e incredulidad en su rostro. Esto, esto es simplemente ridículo. ¿Cómo pudo pasar algo así? Dijo Iyori vacilante. De lo contrario. ¿Crees que fingimos la muerte por diversión? De hecho, es solo por diversión. Lin Yu ha trabajado duro durante tantos años, ¿no puede disfrutarlo? Pero, pero capitán, ¿no has derrotado a Aizen, estás seguro de que podemos matarlo? Iyori todavía estaba un poco preocupada. No te preocupes, ¿no están Irako Shinji y Uraara Kisuke además de nosotros? Todo lo que tenemos que hacer es hibernarlo con solo a Lin Yu. Está bien, si ese es el caso, entonces confío en su criterio, capitán. Sin embargo, todavía quiero ver a Baldi y a los demás suspiró Iyori. No. Lin Yu rechazó la petición de Iyori. Iyori, si quieres conocer a Irako Shinji y los demás, entonces espera hasta el día en que tomemos medidas contra Aizen. ¿Cuánto tiempo llevará? Lin Yu hizo un cálculo. Veinte años como máximo. Has estado aquí tanto tiempo. Es imposible para ti, Iyori, poder soportar incluso este pequeño tiempo. Cuando Iyori escuchó que tardarían otros veinte años, apretó los dientes y finalmente aceptó. Veinte años pueden ser mucho tiempo para la gente común, pero para los Shinigami, es solo un abrir y cerrar de ojos. Al ver que Iyori estaba de acuerdo tan fácilmente, Lin Yu no lo creyó en absoluto. Conocía bien la personalidad de Iyori y ella nunca renunciaría a la idea de conocer a Irako Shinji y a los demás fácilmente. Entonces, Lin Yu decidió intimidar a esta pequeña loli irritable para asegurarse de que no hiciera ningún pequeño movimiento. Iyori, será mejor que no tengas malas ideas. A partir de ahora viviré aquí y te estaré vigilando. Si todavía quieres sorprender a Irako Shinji y los demás, entonces tendrás que pensar cuidadosamente en las consecuencias. Si desobedeces, definitivamente te ataré y te arrojaré al campo de entrenamiento sin dudarlo, dejándote solo durante veinte años. Lin Yu dijo en un tono severo. Cuando Iyori escuchó estas palabras, una mirada de vergüenza apareció en su rostro. Ella estaba secretamente molesta y pensó. Seguro que su pequeño cálculo no pudo escapar de los ojos de Lin Yu después de todo. Ante la amenaza de Lin Yu, Iyori suspiró impotente y susurró. Capitán, no debería ser tan desalmado, ¿verdad? Lin Yu miró fijamente a Iyori y le advirtió. Si no lo crees, puedes intentarlo. De repente, Iyori se sintió como una pelota frustrada y respondió abatida. Está bien, lo entiendo, capitán. Ella se dio cuenta de que lo que dijo Lin Yu era verdad. Si realmente saliera corriendo a ver a Ibako y los demás, entonces ella tendría que permanecer en el oscuro campo de entrenamiento durante veinte años. A partir de ese momento, internet, la comida y otras cosas quedarían muy lejos de ella. Ella parecía triste cuando pensó en esto. Capítulo anterior Capítulo 110 El Bayunzai de cara blanca Bayunzai puso sus manos en sus caderas y miró todo lo que sucedía frente a él con una expresión sin palabras. No pudo evitar gritarle a Lin Yu. Lin Yu. ¿No puedes dejar de asustar a Iyori? Cuando Lin Yu escuchó esto, sonrió, pero mantuvo la boca cerrada. Bayunzai consoló a Iyori y le dijo. Iyori, no escuches las tonterías de Lin Yu. Si realmente se atreve a atarte y arrojarte al campo de entrenamiento, definitivamente haré que se vea bien. Cuando llegue el momento, debo colgarlo y golpearlo severamente. Sin embargo, Saito, que estaba a un lado, hizo un puchero con cierta insatisfacción y dijo con desdén. TCH, ustedes dos realmente cantan en armonía. Uno canta la cara roja y el otro canta la cara mala. ¿De verdad crees que mi estúpido aprendiz no se da cuenta? Bayunzai y Lin Yu se miraron y no pudieron evitar reír. Sabían que aunque Saito dijera eso, en realidad aprobaba su método educativo. Después de todo, este método no sólo puede evitar que Iyori y Akira acuda fácilmente a Irako Shinji y los demás, sino que también la hace sentir el cuidado y el amor de Bayunzai. Cariño, tengo hambre. Lin Yu se tocó el estómago y fingió sentir lástima. Tuvo una buena pelea con Aiden hace un momento. Aunque sólo era actuación, también puso mucho esfuerzo. Después de todo, tienes que controlar tu fuerza y no cortar a Aiden hasta matarlo, de lo contrario no tendría sentido jugar. En ese momento, su estómago ya gruñía de hambre. Tu. Bayunzai sacudió la cabeza con impotencia, luego se volvió hacia Iyori y le dijo. Iyori, ven y ayúdame a lavar los platos. Después de eso, entró en la cocina y comenzó a trabajar. No pasó mucho tiempo hasta que los platos con un delicioso sabor y aroma llegaron a la mesa. Lin Yu no podía esperar para tomar los palillos y comió con hambre, como si fuera la reencarnación de un fantasma hambriento. Come despacio. Si sigues comiendo así, no tendremos nada para comer. Bayunzai miró a Lin Yu y no pudo evitar regañarlo. Oye, ha pasado mucho tiempo desde que comí la comida que cocinaste. La comida que cocina mi esposa es deliciosa. Respondió Lin Yu vagamente mientras comía. Saito Han, que estaba sentado a un lado, se puso pálido de ira cuando escuchó esto. Ella apretó los puños y maldijo en secreto en su corazón. Este maldito tipo, ¿cómo se atreve a decirle esas cosas delante de mí? Pero ella solo pudo murmurar en voz baja. No te enojes, no te enojes, la ira afectará la piel, cariño, este pescado es delicioso. Pruébalo. Dijo Lin Yu en voz baja, mientras tomaba un pequeño trozo de carne tierna de pescado y se lo daba con cuidado a Bayunzai en la boca. Sus ojos estaban llenos de cariño y amor, como si solo hubiera dos de ellos en todo el mundo. Bayunzai sonrió levemente, su rostro se llenó de felicidad. Ella dijo suavemente, ¿cómo puedo no saber si lo que cocino es delicioso o no? Sin embargo, ella abrió la boca un poco y aceptó la comida de Lin Yu. En ese momento, la dulce atmósfera entre ambos hizo que todos a su alrededor sintieran su felicidad. Cuando Iyori, que estaba sentada a un lado, vio esta escena, se dio cuenta de que estaba bien y tomó comida frenéticamente, y luego se agachó en silencio en un rincón. Sabía que cosas terribles sucederían a continuación. Efectivamente, Saito, que había sido paciente, finalmente no pudo soportarlo más. Sus ojos se abrieron y chispas de ira brillaron en ellos. Ella ya no podía soportar ese tipo de escena de comida para perros y sentía que estaba a punto de explotar. Entonces, se levantó sin dudarlo y se preparó para volcar la mesa frente a ella. No lo soporto más. Ustedes dos, perras, quieren demostrar su afecto incluso si tienen una comida, ni siquiera la coman. La idea de Saito de levantar la mesa fracasó. Lin Yu la presionó contra la mesa. No importaba cuánto lo intentara, no podía mover la mesa en absoluto. Saito, frustrado, cambió su estrategia y utilizó su viejo puño contra Lin Yu. Con un puñetazo, Lin Yu, que no pudo defenderse, se convirtió en los ojos de un panda. Silencio. Silencio mortal. Saito ni siquiera esperaba que ese puñetazo pudiera alcanzar realmente a Lin Yu. Todos quedaron atónitos, incluido el propio Saito. Ella miró los moletones en los ojos de Lin Yu y se rió. Deja que demuestres tu afecto. Deja que demuestres tu amor. Saito no había estado tan feliz durante mucho tiempo. Lin Yu se frotó los ojos azules y continuó tomando dos bocados de arroz. Saito. No quiero abofetear a la gente en la cara, pero, ¿puede ser más amable la próxima vez? En ese momento, Bayunzai rompió el ambiente incómodo. Sonrió y dijo. Está bien, está bien, todos, apúrense y coman. Hoy hay pescado cocinado por mí. Iyori, que estaba en cuclillas en la esquina, suspiró ante la relación armoniosa entre estas personas y al mismo tiempo no pudo evitar pensar en Irako Shinji y los demás. Iyori, deja de agacharte en la esquina, todos somos una familia, ven aquí rápido, gritó Lin Yu mirando la lamentable apariencia de Iyori. Oh. Iyori sintió calor en ese momento. El capitán siempre lo había considerado como un miembro de la familia. Después de la comida, varias personas se sentaron alrededor de la mesa y saborearon el vino alegremente. En ese momento, Lin Yu envió una tortura del alma a Iyori. Iyori, ¿sabes por qué te envié a Hueco Mundo hace 200 años? Iyori negó con la cabeza ligeramente, indicando que no lo sabía. Respuesta. Lin Yu continuó. Eso es porque espero que puedas mantenerte alejado de esta disputa. Todavía recuerdo cuando regresaste de Hueco Mundo, me preguntaste con lágrimas en los ojos que había pasado. Creías firmemente que Irako Shinji, Uraara Kisuke y otros no traicionarían a la sociedad de almas. Cuando Lin Yu mencionó esto, los pensamientos de Iyori regresaron al pasado. Lin Yu continuó. En ese momento, el capitán Gizhou me pidió que te cuidara bien antes de ascender. En ese momento, sólo acepté pagarle por darme la tecnología del alma temporal. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo contigo, descubrí que realmente eres un niño lindo, aunque puede que a veces seas un poco violento, pero esa también es tu personalidad. Miró a Iyori con una sonrisa, sus ojos llenos de ternura. Entonces, Iyori, no dudes más de ti misma. Además de tener amigos como Irako Shinji, también tienes un maestro que te trata muy bien. Sigues siendo un miembro indispensable de nuestra gran familia. Lin Yu sené tomó acción y le dio unas palmaritas suaves en el hombro a Iyori. Iyori levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Se mordió el labio, intentando no llorar. Gracias, capitán. Lo sé. Todos ustedes son muy buenos conmigo, especialmente la maestra loca, dijo Iyori con lágrimas en los ojos y la gratitud brillando en sus ojos. Saito se puso la mano en la frente después de oír esto. Realmente era un dolor de cabeza para Iyori seguir llamando la maestra de las mujeres locas en un momento tan sensacional. Sin embargo, ella también estaba acostumbrada a que la llamaran así, por lo que no estaba enojada en absoluto. Sonrió impotente. En ese momento, sopló una brisa que trajo un poco de frescor. Pero el ambiente dentro de la casa se volvió más cálido y armonioso. Todos se sentaron juntos y disfrutaron de la tranquilidad y la calidez de ese momento. En ese momento, Lin Yu levantó su copa de vino. Esposa, Saito, Iyori, a partir de esta noche viviré con ustedes en este mundo. Estoy realmente ansioso por ello. Su rostro estaba lleno de una sonrisa feliz, como si ya hubiera visto los hermosos días del futuro. Saito finalmente dejó de estrangular a Lin Yu. Mientras tú y Bayunzai no se enojen, aún así los recibiré con agrado. Miró a Lin Yu con una sonrisa, con un dejo de burla en sus ojos. Varias personas alzaron sus copas una tras otra para celebrar este maravilloso momento. El sonido de las copas de vino entrechocando estaba lleno de alegría y bendiciones.